Estamos recibiendo una noticia de último momento, una noticia en desarrollo. La información que tenemos hasta el momento es escasa, pero la queremos compartir con ustedes. En estos momentos, en una base militar de Estados Unidos, la base de Fort Lee, habría dentro del lugar un hombre armado, por lo tanto se vio obligado a cerrar, a utilizar todo el protocolo que se utiliza cuando un hombre armado entra a una instalación militar. La instalación está completamente cerrada en estos momentos. Esta es la información que estamos recibiendo. A esta hora, los corresponsales de CNN en esta parte, donde se encuentra esta parte de Estados Unidos, donde está esta base militar de Fort Lee, se encuentran en camino hacia el lugar, tratando de recabar más información, pero hasta el momento lo único que les puedo decir, por eso queríamos entrar con esta noticia de último momento dentro del horario de café CNN, que un hombre armado se encuentra dentro de la base militar de Fort Lee. Por lo tanto, se está utilizando todo el protocolo que se utiliza cuando un hombre armado entra a una base militar. Les recordamos que en el pasado sucedió, en otras bases militares entraron hombres armados, hubo distintos tipos de incidentes violentos. No nos queremos apresurar, no sabemos qué es lo que va a pasar en esta situación, pero los mantendremos informados, tan pronto recibamos más noticias sobre este hombre que se encuentra en esta base militar de Fort Lee. Y es lo que sabemos por el momento, pero queremos darle esta noticia de último momento y enseguida regresamos cuando tengamos mucha más información. Continuamos ahora con la programación de Café CNN. ¡Gracias por ver el video!